El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 13 de agosto, la Iglesia recuerda a los santos Ponciano Papa e Hipólito Presbítero. Ponciano fue ordenado, Obispo de Roma, el año 231. El emperador Maximino lo desterró a Cerdeña el año 235, junto con el presbítero Hipólito. Allí murió después de haber adicado a su pontificado. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Calisto, y el de Hipólito en el de la Vía Tiburtina. La Iglesia Romana tributa culto a ambos mártires, ya a principios del siglo IV.